Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión os traigo un triple unboxing de una oferta que conseguí de un 3x2 y bueno, aquí están las películas, cada una de ellas me ha costado 9 euros o lo que sería en total 18 ya que una era gratis y bueno, vamos a comenzar con ellas. La primera de todas va a ser Invasión a la Tierra, esta es la película que menos me interesaba, pero bueno, como digo, regalaban una película, dentro de lo que había para escoger, esta me pareció la más interesante y la única que no tenía, de las que me gustaban, vamos. Y bueno, pues vamos con la simnosis y nos dice La verdad es que, bueno, a priori tiene buena pinta a pesar de ser una película que parece no destacar mucho. Vamos a hacer el unboxing y verla con un poquito más de detalle. Aquí vemos la portada, esto es solo el principio, es la coletilla del título. La verdad es que la portada está bonita la verdad, independientemente. Aquí vemos la parte lateral, la zona de la Tierra, la hipnosis, las tres fotos y una serie de extras, bastante simples, pero bueno. 116 minutos que dura y bueno, es triple región, se puede ver en cualquier tipo de reproductor. Vale, y vamos a lo que sería la película. Aquí viene esto que no tengo ni idea de lo que es. Y bueno, el disco Invasión a la Tierra, el disco la verdad es que está muy bien también, me gusta el diseño. Y tiene arte interno, esto no me lo esperaba, pero aquí lo tenemos. Vamos, bastante bonito también. Para ser una edición simple y sencilla, está bastante curiosa e interesante. Y bueno. Vamos con la siguiente. La siguiente que conseguí, y esta sí me interesaba comprarla, sería el protector o de equalizer, como se llama en versión original. Como veis, me costó lo mismo. Y bueno, vamos allá con la hipnosis. Aquí dejamos Macal, imagino que sea así. Ha dejado un misterioso pasado atrás y se dedica a vivir una vida tranquila. Pero cuando conoce a Terry, una joven que está bajo el control de unos violentos gángster rusos, no puede quedar al margen. Armado con unas habilidades ocultas que le permiten vengarse de cualquiera que se ensañe con los indefensos, Macal sale de su retiro voluntario y redescubre su deseo de justicia. Si alguien tiene un problema, si lo tiene todo en su contra, si no tiene a quien recurrir, Macal les ayudará. Es el protector. Aquí vemos la serie de extras. Exclusivo en Blu-ray. Sería el modo venganza con Dersel Washington y Anthony Fukua. Y un superhéroe diferente. Supongo que estos son los contenidos adicionales exclusivos para el Blu-ray. La versión del protector, dentro del protector, el ejército de un solo hombre, entreno y lucha y galería de fotografías. Estos serían los extras exclusivos del Blu-ray. Y los que vendrían tanto en Blu-ray como en DVD, imagino que serían estos. El negocio tornillo-tornillo y hijos de la noche. Y bueno, vamos a verlo por dentro. A ver si no se me resiste mucho. Porque este tipo de plástico es la verdad. Vale, ahí está. Me ha costado, pero ahí está. Aquí la tenemos. El protector, la portada. Bastante simple. El lateral. Con el título tanto en versión original como traducido en español. La parte de atrás con la sinopsis que acabamos de leer. Los fotogramas. Vale. Los extras. Nuevamente es de triple región. Se puede ver en cualquier reproductor. De las tres regiones. Y dentro vemos el disco. La verdad, el diseño está bastante bonito. Me gusta el diseño. Simple pero elegante. Y bueno, vemos que es una edición sencilla que no trae nada más. Y por último, para completar ya este pack de 3x2, conseguí la primera parte del corredor del laberinto. Que es una película que no he visto, pero sí quería ver y quería tener. Y bueno, pues aproveché la oportunidad ya que quería tanto esta como el protector. Y bueno, pues por eso aproveché esta oferta. Además, al precio reducido. Y bueno, vamos a ver la sinopsis. En este emocionante thriller basado en una novela superventas, Thomas se despierta atrapado en un enorme laberinto en continuo cambio con un grupo de chicos que no tienen ningún recuerdo del mundo exterior. Thomas y los demás se enfrentan a peligrosos obstáculos en cada esquina. Especialmente en los laceradores que recorren los pasillos de cemento por la noche. Deben encontrar pistas para descubrir un auténtico objetivo y encontrar la salida antes de que sea demasiado tarde. No tengo ni idea de qué son esos supuestos serios o lo que sea, porque no he visto la película ni he leído el libro. Pero sí me pareció bastante llamativa esta película y quería tenerla. Creo que la segunda parte aquí en España sale en Blu-ray este mes. Y bueno, supongo que esperaré un poquito a que baje de precio para comprarla. Pero bueno, aquí vemos que descubre los secretos del laberinto con más de dos horas de contenidos extra. Aquí están los contenidos extra, no sé si se puede apreciar. Y bueno, nuevamente es triple región, lo cual se agradece bastante para los que quieran importar y demás. Y vamos a ver algo más de la edición por dentro. Bueno, aquí vemos que tiene como unos extras para el juego del móvil. Y aquí tenemos la portada ya limpia, de lo que sería el plástico y la publicidad. Una portada bastante correcta, la parte del lado, con el laberinto y la parte de atrás. Fotogramas, contenido adicional que ya mostré y bueno. Por dentro vemos, si queréis esto, es para el juego de... Vale, hay que escanear el código, no sé si podréis escanearlo por un vídeo. Pero vamos, a mí la verdad es que no me interesa este juego. Ni siquiera sé si seguirá... O sea, si tendrá alguna fecha límite o qué. Pero bueno, aquí tenemos el disco, que la verdad está muy bonito el diseño. Y bueno, pues esas han sido las compras que he hecho. En realidad tengo varias compras más, pero poco a poco iré subiendo los unboxings según pueda. Según pueda grabar. Pero este ha sido el pack 3x2 que he podido conseguir. La verdad es que estoy muy contento por esta oferta. Y por añadir al menos estos títulos a mi colección. Muchas gracias por ver el vídeo. Cualquier cosa me lo dejéis en los comentarios. Un abrazo a todos y hasta la próxima.